La normalización también y la ruta que se ha designado y definido en materia de retomar las relaciones también con Bolivia, que lo destacaba hace algunos minutos, que es tan importante en materia de tráfico, sobre todo tráfico de inmigrantes, sobre todo el contrabando, tráfico de drogas y otros temas que son de tremendo interés para ambos países. Por lo tanto, agradecer la gestión del canciller Alamán y también señalar que Carolina Valdivia será quien será la canciller subrogante en este caso. Ella cuenta con todas las condiciones, con todas las competencias, tanto profesionales como diplomáticas, para ejercer este cargo. Por lo tanto, como gobierno también le deseamos a ella que tenga una muy buena gestión. Dejo con ustedes a Andrés Alamán. Muy bien. Muchas gracias, Ministro Delgado. Muy buenas tardes a todos. Quiero partir señalando que en el mes de noviembre tuve el honor de ser elegido por unanimidad por los 22 países de la Comunidad Iberoamericana de Naciones como su nuevo Secretario General. Es mi propósito contribuir desde ese tan alto cargo a la cohesión del espacio iberoamericano, a la articulación de sus diversos organismos y al impulso a las valiosas tareas de cooperación que se efectúan en la región. Hace unos días anticipé oportunamente que en el periodo de mi feriado legal, en el marco de la coordinación habitual de las autoridades de gobierno, viajaría a España, país sede de la organización que debo encabezar próximamente, con el objeto de sostener una serie de reuniones preparatorias para el ejercicio del cargo que, insisto, deberé asumir próximamente, las que habían sido preparadas con mucha anticipación. En mi reemplazo y de conformidad con la normativa legal, se designó como subrogante al Subsecretario de Relaciones Exteriores, señor Rodrigo Yañez, y puedo señalar que durante toda la semana pasada mantuve permanente contacto con las autoridades del Ministerio en estas materias, una de cuyas gestiones más significativas fue precisamente el importante encuentro que hubo el día viernes pasado entre autoridades del gobierno chileno y boliviano. Sin embargo, hay que admitir, y esto lo hemos venido conversando tanto con el Presidente de la República como con el señor Ministro del Interior, que la situación que acabo de explicar ha originado una serie de críticas que afectan al gobierno de que formo parte, y de paso, pretenden desacreditar el trabajo de la Cancillería. Asimismo, tales críticas no solo han distorsionado las actividades que ha realizado en el extranjero, sino que han contribuido a tensionar inconvenientemente el clima político en circunstancias que la serenidad del mismo es lo que más favorece el mejor traspaso del poder entre el actual gobierno y el gobierno electo. Atendido lo anterior, y después de haberlo estado conversando durante la semana pasada, he presentado mi renuncia al cargo de Canciller, a su Excelencia, al Presidente de la República, la que, como ha señalado el señor Ministro del Interior, ha sido aceptada. Quiero agradecer, especialmente al Presidente Piñera, la confianza que una vez más ha depositado en mí, así como a todo el personal del servicio exterior de nuestro país, que desarrolla una labor abnegada y la mayor de las veces silenciosa en resguardo de los intereses de todos los chilenos. Esta tiene la particularidad de asumir una cantidad enorme de desafíos, cuyos mayores logros se expresan precisamente en el hecho de realizarse con discreción y profesionalismo. Finalmente, y esto sin duda me afecta personalmente, en este momento, que marca el cierre definitivo de mi larga vida en la política nacional, quiero agradecer el cariño de miles de compatriotas que confiaron en mí, con su respaldo en las distintas responsabilidades que me ha correspondido asumir. Y también a mis adversarios, con los que siempre procuré mantener una relación constructiva, de respeto, lealtad y amistad cívica. Como toda persona pública, y lo he sido durante muchos años, mis errores y mis aciertos están expuestos al juicio ciudadano, pero siempre mis actuaciones estuvieron motivadas por el deseo de alcanzar lo mejor para nuestro país. Estoy, por supuesto, a disposición de ustedes para contestar las preguntas que me quieran formular. Para los efectos prácticos las voy a ir agrupando y les voy a dar respuesta a todas y cada una de ellas. Señor Alemán, buenas tardes. Según tenemos entendido, lo señalaba usted también, su elección en este organismo internacional fue el pasado 26 de noviembre. Si eso estaba claro, digamos, por qué dilatar entonces su renuncia como ministro de Relaciones Exteriores, preguntarle si hay alguna autocrítica en esa línea. Muy bien, muchas gracias. Buenas tardes, señor Alemán. Bueno, mi pregunta va más que nada con respecto a la oposición, las críticas que han surgido, usted lo mencionaba anteriormente en su discurso, incluso se ha hablado de un notable abandono de deberes, se ofició a la Contraloría y no se descarta una acusación constitucional, porque por más que renuncie, igual podrían presentar una acusación. ¿Cómo toma usted estas críticas y esta posible acusación constitucional? Gracias. Muy bien, muchas gracias. Ex canciller, la futura canciller del presidente electo, Gabriel Boric, señaló que Chile perdió el liderazgo que tenía en la región en materia de política exterior. ¿Cómo toma usted esos dichos respecto de todo lo que está ocurriendo ahora? Gracias. Buenas tardes, ahora, canciller, preguntarle por acusaciones acerca del uso de recursos públicos, específicamente de cancillería, el uso de, por ejemplo, trabajadores de la cancillería en sus horarios laborales, y específicamente las donaciones que hace el Ministerio de Relaciones Exteriores a la CEGIP, que durante su mandato, según información de transparencia activa publicada por el medio de la red, se duplicaron. Hacerle preguntar precisamente por eso, el uso de recursos públicos, perdón. Muy bien, muy bien, muchas gracias. Bueno, tenemos un buen número de interrogantes a las que me voy a hacer cargo, por supuesto, una a una. La verdad que cuando fui electo por unanimidad por los 22 países de la comunidad iberoamericana, conversamos con su excelencia el presidente de la República sobre la situación de en qué minuto no es así asumir mi cargo, porque hasta ahora yo soy simplemente el secretario general electo. y convenimos en hacer el máximo esfuerzo posible para lograr dos propósitos. Primero, y yo en esto coincido con el presidente de la República, poder terminar de buena manera la gestión que habíamos realizado y que hemos realizado, algunos de los cuyos aspectos los ha señalado el señor ministro del Interior, y al mismo tiempo compatibilizar el ejercicio pleno, absoluto, dedicado de mi cargo, con la realización, especialmente durante mi feriado legal, de actividades que tienen que ver con la preparación para las tareas que debo asumir próximamente. Ese fue nuestro propósito, intentar compatibilizar ambas tareas, por así decirlo, y ambas responsabilidades, pero a partir de las críticas que se han formulado en estos últimos días, es evidente que eso no va a ser posible. En relación a la oposición, la verdad que no me corresponde a mí pronunciarme respecto de eventuales acciones que ésta quisiera intentar, sería completamente inoficioso. Solo hacer una reflexión, en Chile, siempre que un compatriota asume un cargo internacional, existe una suerte de respaldo transversal, más allá de la posición política o de la ideología que él profese. Por ejemplo, cuando José Miguel Insulza asumió como secretario general de la Organización de Estados Americanos, en dos oportunidades, todos en la comunidad política chilena trabajamos intensamente para que él, en definitiva, pudiera acceder a esa posición. Lo respaldamos durante la misma y consideramos que su logro era un logro no solamente para él, sino que también para el país. Y yo, lamentablemente, he constatado que en mi caso, algunos sectores que yo estimo son minoritarios, parecen molestarle que, en definitiva, hayamos asumido una responsabilidad tan importante en una instancia con la cual Chile tiene tanto compromiso. La verdad que cuesta comprender esa actitud. Pareciera, insisto, que hay algunas personas que le molesta que, en definitiva, Chile tenga una posición importante en un organismo relevante. Y marca, por supuesto, una contradicción con lo que ha sido la actitud permanente en el pasado. Tengo el mayor respeto por las opiniones de la nueva ministra de Relaciones Exteriores. Obviamente que no comparto la mayoría de su juicio, pero ciertamente respeto sus puntos de vista y sus apreciaciones. Seguramente habrá más adelante oportunidad para conversarla. Pero quiero señalar que, tal como le manifesté cuando hablé con ella personalmente, le deseo lo mejor. Creo que tiene todas las condiciones para ser una gran canciller de la República de Chile, para continuar adelante las múltiples políticas de Estado que se están impulsando y, por supuesto, para darle también el sello que le corresponde a la política exterior en cada uno de sus gobiernos. Y, por lo tanto, le deseo lo mejor. Y en cuanto a algunas informaciones que han aparecido en redes sociales en relación al uso de recursos públicos en esta candidatura, puedo señalar categóricamente que no existe utilización alguna de recursos públicos en el proceso que culminó con mi designación como Secretario General Iberoamericano. y en cuanto a los aportes que la Cancillería y el Gobierno de Chile efectúa a la CEGIP, hay simplemente una confusión. No hay una... La cuota de membresía es una cuota fija que se paga anualmente y lo que aparece como un aumento en ese aporte corresponde simplemente a que en el año previo, por razones de estrechez económica y de manejo financiero, no se habían enterado los fondos. En consecuencia, no existe ninguna irregularidad ni cosa que se le parezca en lo que son los aportes que Chile efectúa a la CEGIP. Y más aún, esta es información pública, está disponible en los portales, está disponible y está a disposición de cualquiera que lo estime necesario. Muy bien, pues. Muchísimas gracias. Muy buenas tardes. Dos abrazos.